Me compré un auto deportivo y choqué, pero nadie lo supo. Poli Mac contó que hizo con su primer gran pago. El rapero chileno Poli Mac Westcott contó en una charla con Martín Pérez Di Salvo que hizo con su primer gran pago de la música, señalando que esto se lo gastó en un auto deportivo, exactamente un Mercedes, el cual al tiempo lo estrelló. Accidente que no tuvo repercusión mediática, dado que como detalló Eduardo, ni un medio se enteró de este hecho. Con su familia también, porque hay uno en quien más confía también, pero yo creo que es como los valores de antes, ¿sabes? Que te mantienen así como atento a todo eso. Lo que pasa es que como es un sueño esto y te, no sé, de pronto te llega, ¿sabes? Es difícil manipular el dinero cuando te llega de primera. Lo que le ha pasado al Duque y lo que me ha pasado a mí es que como que al Duque le ha pasado un lapso, luego ha pasado ese proceso, luego otro, entonces como que ha tenido un proceso de aprendizaje para ahora moverse bien. Porque ya lo vivió de todo, ¿sabes? El primer dinero que me llegó me compré un auto así... ¿Qué auto era? Deportivo, un Mercedes. Y se me fue gran parte del dinero. Yo pensaba que ya... Creo que yo me acuerdo de ese Mercedes. Sí, choqué. ¿Chocaste? Sí, hermano, pero no se activó el airbag, pero choqué. Y de ahí ya le quedó una maldición. Nunca más fue el mismo. Y ahí perdí el dinero, hermano. Dinero que se fue como el agua a tres mil dedos. Sí, eso está mal, hermano, no hay que volverse loco. Es la moraleja. Bien, espero que aprendiste. Y... Pero nadie lo supo. Yo en Chile no soy tan mediático, ¿sabes? Me gusta como comunicar mi pura música. Bien. Pero de seguro que si lo hubiese subido hubiese aparecido ahí. En todos lados. En track house. En todos lados. No, pero hermano, yo soy así, soy más... Reservado. Sí, sí. ¿Y te acuerdas de algún otro error que hayas tenido? Mmm... Bueno, eso, gastarlo en cosas materiales, hermano. En prendas sobre todo, como zapatillas, en Gucci, en cosas que... Son cosas materiales, hermano. Para lucir bien nada más hay que ser inteligente, no hay que estar con lo... ¿saben? Lo más caro, ¿no? ¿Cómo te van con esto que estás diciendo? ¿Puedes repetirlo? ¿Para lucir bien? Hermano, voy a intentar repetirlo tal cual. Gucci, esas cosas, no se fían de eso ni de las cosas materiales. Lo más importante es hacer una comida con la familia, algo así. Cosas más... Gastar en eso, hermano. Porque las cosas materiales... Como artista, hermano, si me compro algo caro, una polera, la uso una vez. Luego ya no puedo ir repetirla porque eso... Te van a decir que no tenés el estilo. Es así, es así. No, no sé. Pero esta, por ejemplo, lo que tenés ahora puesto es de marca. No sé, lo compré por aquí, Hyde Park. No, bien, bien. No necesariamente tiene que ser Gucci. Exacto, hay que ser inteligente. ¿Y te puedo decir otra cosa? Esto parece una remera valenciada y le compite igual a igual a una remera. O no. A una remera valenciada, ¿por qué? O no. Porque la tenés puesta vos. Pero no es por agregarte solamente valor a vos. Sino porque cualquier cosa que te pongas, la gente, porque sabe que tenés plata, va a saber que es una ropa cara. Y por ahí, es lo que voy. Si yo voy a un local y compro todo valenciado a trucho, Claro, nadie va a saber. Nadie va a saber que es trucho. Nadie. Exacto. Porque nosotros, la gente espera muchísimo de nosotros como nos vestimos. Exacto. Entonces no es necesario ir y gastar miles de dólares en ropa. Para mí, es mi teoría. No, es cierto, es cierto. Porque yo realmente siento que esto, por ejemplo, yo no sé cuánto te salió, pero vos mismo lo estás diciendo, no es Gucci. Y quizás hasta te salió, no sé, un bécimo de lo que sale de una remera Gucci. A mí tampoco me gusta Gucci. Y digo, bueno, pero yo lo vi y dije, Uy, es seguro, esa remera vale un millón de dólares. ¿Entendés? No, yo nomás fui inteligente, combina con las zapatillas, ¿sabes? Y las traje. Y estas son Nike, Nocta. Estas son Nike. No, aquí sí invertí porque en los pies hay que tener algo bien. Pero son Nocta, ¿no? Sí. Las de Drake. Qué buenas que están porque no son cualquier Nocta. Son una división distinta. Y no huelen mal. ¿No? ¿Huelen bien? No huelen fresh. ¿Te pasa de que tenés muchas zapatillas, tenés mejor olor a pata? Hermano. O sea, desde que tenés muchos pares de zapatillas, no tenés olor a pata. Sí, hermano. Yo cuando tenía pocos, siempre tenía olor a pata. Y ahora que son zapas casi siempre nuevas. Es que, hermano, antes las usabas en calcetines ahí. No, crimen. Crimen, hermano. No, pero ahora sí, hermano. Ahora ando siempre como... Bien. ¿Y el pañuelo? Esto. Bueno, no es un pañuelo. Dos dólares. Dos dólares me costó la gente, para que sepan. ¿Cómo se llama esa prenda? Es una gorra KELANJI. ¿Eso dice o no? ¿KELANJI, no? Sí, sí. No, dice KIPRUM. Ah, KIPRUM. Era KELANJI, pero ahora es KIPRUM. Como que cambiaron la marca, te lo juro, te lo juro. ¿En serio? Sí. Y Central Sea lo ocupa mucho. Uh, Central Sea. ¿Qué te merece Central Sea? Duro, hermano. Top. Top, top de linea. El rapeo, ¿sí o no, hermano? Sí, tremendo. Fresh. ¿Qué onda tus drills? Hermano, nunca he hecho uno. No, serías top. Debería, hermano, debería, debería, hermano. Por favor, escúchame. Esto es una entrevista, bueno, no es una entrevista, no tengo nada pensado, pero lo voy a improvisar. Quiero que no pienses las respuestas. Tenés que contestar lo primero que se te venga a la cabeza. Dale. ¿El mejor artista de Argentina es? Rápido. Duki. Duki. Eh, tu featuring favorito sería con... Bad Bunny. Bien. Eh, ¿un artista con el que nunca harías un tema? Britu, ¿qué hiciste con tu primer sueldo? Bueno. Bien.